El día de hoy, en nombre de la libertad, les declaramos la pena. Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. Bienvenidos a un nuevo video. Como ya sabrán, ha llegado el día. Es hoy. Es hoy. En esta ocasión, les diré que al fin me llegó mi figura de Bombalbee. Ok. Sin tanto contexto, vamos a ir a abrirlo. Está muy relleno. Y bueno, aquí ya lo tenemos. La verdad, me encantó esa figura. Sé que esta figura no es un estudio series. Bueno, ahí en la caja dice estudio series. Pero está bien. La verdad, yo pensé que la figura iba a ser un poco más chiquita. Yo pensé que iba a ser del tamaño de esta. No un poco grande. Pero está bien. La verdad, no me decepcionó. Y como bien sabrán, aquí tiene todas sus cosas. Articulaciones y todo. Y si nos vamos a la parte de atrás. De la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Bueno, me gustaría que dejaran un like y se suscribieran. Me alegra que si fue así, les hayan gustado este video. Que para mí es lo más importante. No olviden suscribirse al canal. Para más videos como este. Bueno. No hago tanto video, pero ya saben. Si les gusta Transformers. Pues este canal es para ustedes. Hago más de Transformers. Que de más cosas. De Mario Bros y más. Y bueno, suscríbanse. Que estaré regalando con la Sony. Respondiendo a todos sus comentarios. Por favor, suscríbanse ya. Estamos a solo 4 subs. Digo, 40 subs. De los 2.000 suscriptores. Perdón, me equivoqué de la mesión. Porque tengo mucha emoción. Y recuerden, también le haré 2 shorts. A este figura de Bumblebee. Hasta la próxima. Sita. 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 Así. Sita.